Música Es lunes 9 de octubre de 2017, ya son las 12 del día, tenemos listo el avance informativo. Por primera vez exhiben en nuestro estado colecciones de juguetes de la Asociación Mexicana de Coleccionistas de Playmobil de la Ciudad de México, con la exposición Playmobil Historia Tlaxcala. Con el apoyo del gobierno del estado se inauguró esta exposición que busca fomentar el gusto del conocimiento del patrimonio del mundo y de México a través de la fantasía de los juguetes en el Museo de la Memoria hasta el 25 de noviembre. La Unidad Especializada de Investigación y Combate al Delito de Secuestro, adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado, fue sede de la 14ª Reunión Ordinaria de la Región Zona Centro de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro. En el desarrollo de las mesas de trabajo se abordaron temas como campañas de prevención anti-extorsión, casos iniciados por la Policía Federal y la Agencia de Investigación Criminal, así como la planeación para capacitaciones en manejo de crisis y negociación, entre otros. La dinámica económica en Tlaxcala mantiene una tendencia de crecimiento superior a la media nacional, reveló el presidente del Centro Empresarial Coparmex, José Carlos Gutiérrez Carrillo, quien señaló que este año, de acuerdo a la actividad registrada, se espera un crecimiento superior al 2.4%, logro que es resultado de la instalación de empresas y el posicionamiento industrial. Será en el cierre de este año cuando se espere un repunte en la actividad empresarial debido a la detonación de las economías locales y nacionales. Coyote se coronó campeón del torneo de fútbol rápido celebrado en Tlaxcala. Ganó tres goles a dos al representativo de La Loma, que sufrió al verse empatado en par de ocasiones y tener aún la oportunidad de llevar a tiempo extra el cotejo. Los ganadores tuvieron en sus filas ex jugadores profesionales que pasaron por lobos de Tlaxcala, como Iván Sánchez y Amil Carvásquez. La premiación señó con broche de oro este evento que tuvo como sede la unidad deportiva Blas Charo Carvajal de la capital del estado. En información nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó el acuerdo por el que el presidente Enrique Peña Nieto otorga la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca a Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial de Turismo, por su estrecha relación con México y por coadyuvar con su labor al frente de la Secretaría General de dicho organismo en la promoción del turismo hacia México. En información internacional, el gobierno español aseguró este lunes que tomará medidas si el presidente catalán y el parlamento proclaman la independencia el martes. El presidente catalán y el parlamento se comprometieron a declarar la independencia en los días posteriores al referéndum inconstitucional del 1 de octubre, si eso era lo que elegían los catalanes. Como así fue, con más de un 90% de los votos y con la participación de 43% del censo. Mientras tanto, el Tribunal Superior Catalán solicitó a la Policía Española protección adicional para su sede en Barcelona antes de la posible declaración de independencia del gobierno regional que podría producirse este martes. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Más tarde, lo esperamos a las 14 horas, la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces. Más tarde, lo esperamos a las 14 horas. CC por Antarctica Films Argentina